Oh perfecto Hijo de Dios Inocente fue Con nosotros en la tierra caminó Conoce que es vivir Y conoce que es sufrir Tu amor vivió Sufrido Hijo de Dios Lloró y sangró ¿Cómo puede ser Que hay un Dios así Que su sangre dio Adoraré Ay que me alcanzó Aleluya Al sufrir Hijo de Dios Algunos hoy te ven Como un lejano Dios Mas tu misericordia no sirve Das gracias al pecador Y al quebrantado amor Si tú ya no sí lo demostró Si tú ya no sí lo demostró Lloró y sangró ¿Cómo puede ser Que hay un Dios así Que su sangre dio Adoraré Al que me alcanzó Aleluya Al sufrir Hijo de Dios Oh Aleluya Gracias Señor Cantamos esto En tu cruz Soy libre Tus llagas Me sana Te alabo Mi Cristo Gloria a Dios En lo alto Tu sangre Está hablando Tu amor Alcanzando Te alabo Rey Cristo La gloria a ti Por siempre Tu cruz Soy libre Tus llagas Me sanan Te alabo Mi Cristo Gloria a Dios Tu sangre Tu sangre Está hablando Tu amor Alcanzando Te alabo Mi Cristo Gloria a ti Por siempre Tu cruz Soy libre Tus llagas Me sanan Te alabo Mi Cristo Gloria a ti Por siempre Tu sangre Están hablando Tu amor Cansado y alado, mi Cristo, vive aquí por siempre La gloria, la gloria, sólo aquí el Señor La gloria, la gloria, sólo aquí el Señor Cómo puede ser que hay un Dios así Que su sangre dio, adoraré Que me alcanzó, aleluya Al sufrido Hijo de Dios Aleluya Al sufrido Hijo de Dios